Estudiantes egresados de la generación 2015-2018 de la Escuela de Enfermería de Tapachula, ubicada en el Libramento Sur, protestaron la mañana de este miércoles para exigir que se les entregue sus títulos profesionales por parte de las autoridades de esta institución educativa. El grupo, en su mayoría de mujeres, cerraron la entrada principal del plantel escolar con lazos para impedir que se realicen los exámenes de admisión de las diferentes carreras que ofrece la escuela de manera presencial. Los estudiantes egresados exigen a la seguridad de la escuela de hacer los documentos, títulos para poder ejercer su profesión, ya que han ofertado diversos empleos, pero al no poder acreditar su profesión con sus títulos, han dejado ir diversas oportunidades en instituciones y empresas. De acuerdo a uno de los estudiantes, de nombre Gilberto Cordero Castillo, egresado de la institución, expresó que acudieron a solicitar información porque tienen más de dos años sin título, por lo que los mandan a Tuzla y luego viceversa a la ciudad de Tapachula. Por ello, la petición a las autoridades educativas para que les puedan resolver lo más pronto posible. Añadió que no es la primera ocasión que ocurre esta situación porque hay generación tras generación que ocurren por estos temas. Por ello, decidieron participar en la protesta y exigirle a las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado los tomen en cuenta con sus títulos profesionales. Entonces, lo único que queremos y estamos exigiendo es que nos den información. Nos traen de que vayamos a Tuzla y de Tuzla nos mandan para la escuela, de la escuela nos vuelven a mandar para Tuzla. Entonces, lo único que estamos exigiendo es respuesta a esto y hasta ahorita apenas nos acaban de hablar de Tuzla, que hablemos a las diez y media y a las diez y media nos tienen una respuesta de cuándo nos van a dar los títulos. Esto a ustedes les representa un documento importante para poder trabajar. Así es, habemos varios compañeros que nos han dado ofertas de trabajo en el IMSS y no podemos porque nos exigen el título. Habemos quienes a principios sí omitieron el título por medio de la pandemia, pero ya ahorita que medio bajó. Entonces, este... Cabe destacar que durante esta protesta se realizarían precisamente los exámenes presenciales a alumnos de nuevo ingreso, los cuales se les impidió y también causó inconformidad. Sin embargo, dijeron que decidieron aprovechar esta situación para pedirle a la autoridad educativa de ese plantel que se les informe cuál es la situación real de los títulos o, en su caso, se buscara una medida para negociar. Y sobre todo las autoridades estatales les brinden una respuesta, pues, en medio de esta pandemia que se tiene. Ellos también necesitan trabajar, pero les solicitan los documentos profesionales que les acredita, pues, haber concluido una carrera. Pero también la directora de este plantel escolar, Guadalupe Mendicuti Alfaro, señaló que existe un contratiempo derivado de la crisis de salud de la pandemia del COVID-19. Yo creo que ustedes están enterados que ha sido el atraso, no de una generación, de todas las generaciones y de todas las escuelas. Entonces, sí se les da respuesta. O sea, ¿qué respuesta? No sé si escucharon ustedes lo que yo dije ahorita. Se sube el listado de alumnos a plataforma y tiene que ser validado varias veces para poder ser enviado a profesiones. Esa es la última validación que se hace. ¿Cuánto tiempo puede tardar este proceso? El proceso en plataforma debería de ser rápido, pero las situaciones de gobierno del estado o de secretaria de educación no las sé perfectamente. No lo sé. Que el nivel hace lo que le corresponde, sé decirle que sí. Expresó que los documentos fueron entregados y pagados por los alumnos en tiempo y forma y se encuentran en plataforma digital, por lo que esperan que sean validados en profesiones. Expresó que esperan que sean validados por esa institución de los niveles y departamentos, ya que todo lleva un proceso y podría tardar entre 15 y un mes la posible liberación de sus documentos profesionales de los grupos que protestaron. Además, indicó que también hay otros grupos que están en busca de estos documentos, pero también se les está dando toda la atención necesaria. Desde el Soconusco para el Mundo Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.